amigos desde esta enorme zona en construcción les quiero dar la bienvenida a este nuevo vídeo el día de hoy les quiero mostrar 10 lugares tal vez 11 si estoy de buen humor de los lugares imprescindibles para visitar cuando estás aquí en madrid así que empezamos bueno el primero es aquí la plaza del sol pero como pueden ver pues está en remodelación están en construcción una de las principales atractivos turísticos que tiene la plaza del sol es allá arriba el reloj que este reloj se ha encargado de dar la hora del año nuevo desde 1962 además ya les voy a mostrar otro de los lugares más emblemáticos y populares aquí la plaza del sol que es el oso y el madrón yo estoy diciendo es una enorme zona de construcción apenas un pequeño escasecito para poder pasar pero de resto todo está siendo construido pero como les decía ya llegué aquí en los que madrón es uno de los íboles más representativos de madrid donde tú lo podrás encontrar en todos lados se recuerdan una vez que fui al parque el retiro y una de sus bancas tenía el logo de los el madrón bueno ese es un ejemplo el emblema de madrid como segundo lugar tenemos el gran vía pero yo sé que gran vía pues está detrás mío que es la gran calle que a lo largo hay muchos negocios pero primero les quería mostrar estos edificios de aquí que siempre me han parecido muy interesante porque son pantallas que te muestran un montón de publicidad pero o sea me parece increíble la semejanza que existe con el time square esto con esas increíbles pantallas gigantes que pues se muestran de todo y no sé qué pasa hoy pero a todos los lados que me meto hay un montón de personas construyendo porque al fondo también hay un tipo con un martillo neumático que digo pero o sea qué pasa la construcción me está siguiendo así ya llegué a gran vía que como les digo es la gran calle que uno va bajando o subiendo lo que sea y uno se encuentra con una gran cantidad de negocios y muchas tiendas de lujo, restaurantes y también muchos como pueden ver aquí muchos teatros que es más es tan popular esto que lo han llegado a comparar o algo han llamado a llamar el broodwit madrileño aunque realmente creo que la verdad la magia de gran vía se encuentra en ir caminando ver las tiendas por supuesto pero también ver los edificios increíblemente hermosos y bellos que nos rodean y es muy bonito por ejemplo ver yo que se haya un mcdonald's a no ser un mcdonald's pero bueno omitan eso y arriba ver los edificios que son de verdad increíbles ya que estoy pasando justamente por la plaza de españa para dirigirme a otro de los lugares que le quiero mostrar bueno voy a aprovechar para mostrársela esta plaza de verdad que me gusta mucho porque es un lugar ideal ya que ahorita que está bajando el frío y eso ya hay un poquito más de calor pues simplemente puedes llegar a acostarte o yo que sé con una manta y disfrutar del sol porque de verdad que cuando estaba haciendo frío hacía falta y de verdad que es un lugar muy agradable también para ver todas esas caras nuevas que pasan siendo honesto no pensé que fuera a ser tanto calor por eso fue que yo salí con el abrigo pero de verdad que necesito quitármelo wow creo que ahora ya me siento mejor y de verdad que no pensé que fuera a ser tanto calor porque es que hay veces que hace calor pero después como que otra vez baja la temperatura y hace frío pero bueno hoy está haciendo calor y eso es bonito porque no hay que andar con tantas mudas de ropa encima número 3 el templo de devoto yo ya hice un vídeo sobre este templo pero bueno la historia de por qué este templo está aquí se lo va a dar por encima este templo fue un regalo de egipto a españa por la ayuda del gobierno español a egipto por salvar los templos de nubia el cual el gobierno de egipto por por esa ayuda en agradecimiento pues le regaló a españa este templo aunque este templo debería estar dentro de un edificio o bueno o con algo que lo protegiera porque el detalle de estar así al descubierto al viento al polvo y a la erosión eso hace que poco a poco el edificio se vaya deteriorando entonces eso es malo pero bueno pues españa pues esto como que no le importa entonces pues lo tiene ahí aunque bueno siendo honesto ahí se ve más bonito o sea mírenlo otra cosa para tener en cuenta que si ustedes van a visitar aquí el templo de devoto es tienen que hacer ustedes allá una fila esa gente que está ahí esta forma no está ahí porque si de esta forma no se metan aquí al templo de forma así yo me meto para lo macho yo me meto lo arrecho no porque el señor que está allá él tiene un silbato y créanme que no dudará en tocar el silbato o acercarte a esa persona yo que sé a regañarte aunque yo la vez que vine yo me quedé con las ganas de que ese señor agarrara la macana le diera un golpe al al que se metiera pero eso nunca pasó entonces después hasta ahí me llegó la ilusión y pues ese día me queda aburrido pero bueno número 3 templo de devoto como bonus estoy en la parte más alta del ruta inglés de callao donde me voy a poder dar una de las mejores vistas de de gran vía creo que si es que estoy haciendo fila porque bueno hay que hacer fila porque como es gratuito pues bueno no te cobro pero hay que hacer fila porque tú no adelante de uno entonces cuando ya se termine la fila podemos estar como eso esta es la vista que pues podemos obtener de aquí o sea mira ahí está la plaza de callao porque aquí toda esta carretera que ustedes ven aquí todo esto es gran vía y esta pues es la hermosa vista que nos da aquí el último piso del corte inglés no ya salí para que se hagan una idea de dónde estaba y lo alto que estaba miren allá arriba justamente en esta ventanita de aquí ahí estaba yo tomándome esa foto de este hermoso gran vía y como dato adicional esto es totalmente gratis simplemente tienes que subir yo que sé como unos ocho nueve pisos y ya después de eso simplemente llegas te tomas la foto aunque yo cuando yo llegué habían dos dos señores formados entonces yo esperé detrás de ellos haciendo la fila esperé mi turno ya después de eso pues pasé me tomé la foto ya todo normal cuarto la plaza mayor esta es una de las plazas más grandes bueno la más grande de todo madrid y además ese señor es exacto que ustedes ven aquí detrás mío es la estatua de felipe tercero además esa plaza es muy bonita y me gusta mucho porque aquí puedes encontrar yo sé todo lo todos los restaurantes o panerías o lo que sea para comer y aparte eso hay mesas que puedes recibir el sol o sea tranquilamente comer a la luz del sol y como dato interesante la plaza mayor cuenta con nueve puertas o bueno por así decirlo nueve entradas de la calle para poder entrar aquí a la plaza mayor por ejemplo mira que tienen una ya tienen otra ya tienen otra y así nueve puertas que conectan a la plaza mayor con la calle o las diferentes calles de madrid número 5 el retiro el parque el retiro pero quería empezar este vídeo justamente en el metro porque una vez que bajas y caes en la estación del retiro de unas encuentras con todo decorado con cosas verdes y menos relacionadas con el retiro lo que más me gusta es que simplemente sale de un metro cámara como sé unos 20 metros sobre unas escaleras cruzas a la derecha y saliendo una vez de este entre comillas túnel nos podemos encontrar ya con el retiro ya miren como pueden ver ya salimos aquí a lo que es el parque el retiro aunque salimos como a la que podría decir a una esquina del parque estoy en una esquina del parque y tendría que ir a la otra esquina ya para encontrarme con todas las cosas que nos ofrece este increíble sitio turístico siendo honesto este parque es muy grande y tal exageradamente grande pero les voy a decir las dos cosas lamentablemente tienen que visitar sí o sí número uno el estanque el estanque el retiro como les está diciendo el estanque del retiro aquí lo tenemos para poder ustedes tomar aquí una barca así como pueden ver una barca así como ellos y pues navegar aquí en el lago es muy económico la verdad solamente son seis euros la barca y creo que si por cabeza pues digamos que sean cuatro personas de un euro cincuenta o dos euros lo que sea entonces es una de las principales cosas que si vienes al parque el retiro no puedes faltar por visitar además con este clima que es literalmente perfecto ni mucho frío ni mucho calor es ideal para venir a dar una vuelta aquí venir a caminar y conocer gente nueva una vez haciendo el vídeo del parque el retiro que fue se lo dejará por aquí arribita o en la descripción del vídeo conocía a una chica portuguesa una chica brasileña y era muy cómico porque ya duras penas entendía el español y yo a duras penas eso no ni siquiera yo yo nunca me había planteo inclusive aprender el portugués y fue muy difícil comunicarnos los unos con nosotros pero al fin y al cabo nos hicimos para que amigos entonces es algo que puede pasar entonces salgan y diviértanse ahora el segundo lugar que no puede faltar por visitar cuando vine al parque el retiro es el palacio de cristal yo la vez pasada que vine pues el palacio cristal siempre sirve como un tipo museo donde artistas exhiben su arte pero la vez pasada habían eran como unas placas de metal que de verdad que no me gustaron entonces vamos a ver qué hay esta vez para mi mala suerte no han cambiado el arte siguen siendo las mismas placas aburridas de acero inox será así como pueden ver son estos y la verdad esperaba me esperaba algo diferente pero lo bueno es que al menos la vez pasada era como mejor porque había como un humo que iluminaba toda la sala y eso le da como un aire misterioso pero ahorita solamente es la placa de metal y ya lo que no me había dado de cuenta que se puede hacer aquí en el parque el retiro y me están dando ganas hacer es tú puedes agarrar aquí traer una manta y acostarte por ejemplo es que hay muchos lugares así tipo campo tipo hierba hacer el césped y agarras haciendo las mantas o sea imagínate siendo la manta te acuestas ya te quedas dormido de verdad que o sea con este clima con esta sombra eso debe ser genial bueno número 6 5 y 1 la puerta de alcalá la puerta de alcalá fue inaugurada en 1778 por francesco sabateri y esta puerta recibe su nombre porque su antigua función servir como puerta de acceso de la capital con alcalá de henares aunque actualmente pues no la podemos ver tal cual y como es porque está pues en este momento siendo remodelada ya como pueden ver los cubitos y todo eso no sé por qué pero pareciera que todos los lugares que visito hoy están siendo remodelados número 7 5 y 2 dedos el mercado de san miguel lo que más me gusta de esta estructura que es un mercado enorme donde vas a poder encontrar una gran variedad gastronómica no sé si era inglés o alemán bueno ustedes decían es que su estructura es totalmente de metal y de cristal entonces esto es lo que más me gusta de este mercado siendo honesto cuando entro aquí al mercado mi primera impresión es que está demasiado bonito está demasiado limpio o sea no me mal interpretan por supuesto que me imaginaba algo bonito pero lo que pasa es que cuando dicen mercado yo me refiero algo pero que se las papas y las por allá a las zanahorias no sé un desorden en sí pero o sea como les digo es muy bonito como pueden ver hay un montón de comida por todos lados donde aquí de verdad no va a hacer falta el aperitivo para que se hacía su hambre para que se hagan una idea mejor de cómo luce el mercado es algo así o sea son varios locales varios negocios restaurantes porque así es que están uno al lado del otro aparte de esto en la parte central hay muchas mesas donde usted puede agarrar y se puede sentar pero mayormente el atractivo de aquí es que usted puede llegar pedir algo de comer y se sienta a comer bueno siguiendo con la dinámica número 8 5 y 3 nos encontramos aquí con el palacio real el palacio real cuenta con 3500 habitaciones y hasta hace poco menos de 100 años era habitado por la familia real hoy no y si lo quieres conocer mejor a profundidad tú puedes pagar una entrada a la cual está entre 15 20 euros para conocer lo mejor por dentro esto es increíble porque solamente son cosas que pasan aquí en madrid hay una boda bueno hay unos señores que están allá no sé como en la sesión de fotos o se están cazando y bueno pues podemos disfrutar de ellos es algo muy bonito porque no sé las campanadas no sé inclusive hasta sería bonito en un futuro pues uno mismo recrear este momento en este mismo preciso lugar y justamente no hay que caminar mucho desde allá de la entrada hasta acá lo que pasa es que el sol me está del humano me estoy quedando ciego hay un mirador muy bonito que nos da esta hermosa vista aquí de madrid aunque cuando vengas acá este mirador trata de no hacer nada indebido porque también aquí a mi derecha hay una señora con un silbato que no dudará en tocarlo si llegas a infringir la ley o hacer algo que no se tiene que hacer y lo bueno de este lugar es que es un dos por uno porque justamente al frente del palacio real déjenme dar otra vez la vuelta nos encontramos con la catedral de la mudena que es el edificio religioso más importante aquí de madrid obviamente si también lo quieres conocer por dentro pues también tienes que registrar tu entrada con anticipación y bla 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 para poderlo conocer pero la verdad vale mucho la pena para poder ver esto me entiendes toda la arquitectura que lleva por dentro al final número 10 tomando 55 la fuente de cibeles cuando estos carros se quiten pero antes de comentarles sobre la fuente de cibeles déjenme decirle algo al final de esta calle está la puerta de alcalá y yo para llegar aquí tuve que dar una vuelta como de unos 10 15 minutos tal vez 20 entonces simplemente era caminar desde la puerta de alcalá que me queda acá unos cuantos pasos y llegaba aquí que pérdida de tiempo simplemente por no conocer muy bien las calles pero bueno después de haber dado tantas vueltas simplemente era caminar esta calle llegaban pero bueno aquí la tienen la estatua de la diosa cibeles una diosa romana y esta estatua fue construida en 1782 así ustedes lo pueden ver pero la fuente tiene como dos chorros de agua que salen bueno esto tenía la función de hacer llegar el agua a lugares distantes para poder obviamente ayudar a la población este lugar también es muy importante porque cuando el real madrid gana la champions aquí es donde todo ese montón de personas amantes fanáticas del fútbol y del real madrid aquí vienen a celebrar además este edificio que está aquí detrás que es el edificio de cibeles creo que se llama así yo pensaba que el ayuntamiento de madrid pero no es como un museo donde tú puedes ir a ver obras y a ver arte y cosas así y creo que en la parte de río hay como un restaurante donde tú pues también puedes ir a comer entonces también funciona como museo y restaurante bueno amigos este fue todo el vídeo espero que les haya encantado de verdad que me esforcé mucho por ustedes imagínense salí de la casa a las 3 de la tarde y son como alrededor de las 7 y media o sea me tardé 4 horas y algo más en hacer este vídeo yendo de un lado a otro también perdiéndome porque no conocemos bien las calles bueno etcétera también quiero que ustedes comenten cuál de todos estos lugares fue su favorito si alguno de todos estos lugares le llamó tanto la atención bueno déjenme en los comentarios para yo poder hacer un vídeo completo sobre ese lugar amigos me despido hasta la próxima